¿Qué es la Comisión Directiva del Club? Que la palabra oficial y reconocida del club es la que nosotros planteamos en estas charlas periódicas que tenemos con ustedes. Puede ser que haya algún tipo de novedad especial en algún momento, que también la comunicaremos oficialmente, y que no vamos a avalar versiones o datos que no sean los que salgan de la palabra del miembro de Comisión Directiva que tengamos en esta charla con ustedes. Obviamente, cada uno de ustedes tiene la libertad de decir y de buscar información de la manera que crea correcta, pero el club va a comunicarse y a dejar establecido que lo que quiera transmitir oficialmente lo va a hacer de esta manera. Y por otra parte, este tipo de charlas no tiene ningún tipo de restricción con respecto a las preguntas de ningún tema. Cuestiones institucionales, cuestiones deportivas, del momento, lo que sea. Buenos días, Jorge. Bueno, voy a aprovechar a comenzar con una del momento y tiene que ver con la venta del patón Guzmán. Queríamos saber si ya se puede dar no solamente la confirmación, sino también si está su reemplazante. Se hablaba de Oscar Ustari. Bueno, queríamos saber si ya está todo confirmado. Bueno, nosotros decimos siempre que las ventas o las incorporaciones están confirmadas cuando se firman los contratos. Últimamente en el fútbol hay muchas situaciones que hacen caer operaciones de manera imprevista. Hay una propuesta importante por parte de un club mexicano para la adquisición de Guzmán. En el caso que termine de formalizarse y que sea de acuerdo a los términos que hemos charlado hasta ahora, se va a definir y vamos a concretar la operación. Hemos avanzado con respecto a buscar su reemplazante. Creemos que para el reemplazo del patón tiene que ser un arquero de jerarquía, de trayectoria y que futbolísticamente no haya un resentimiento de la situación del plantel. Hemos hecho un par de gestiones. Está bastante definido quién va a ser el reemplazante. Lo vamos a anunciar en el momento que tengamos confirmada la venta de Guzmán e inmediatamente se va a producir la incorporación del nuevo arquero. Jorge, con respecto al juvenil Ponce, porque también muchas versiones, cifras, clubes, empresarios, ¿se puede llegar a negociar una parte del juvenil? Newell ya ha desechado todo o puede seguir habiendo conversación si se mejora una oferta, si es que realmente llegó de un grupo para contar con parte del pase del chico de Newell. Nosotros siempre dijimos que no teníamos predisposición para vender juveniles o jugadores que no hayan tenido una trayectoria importante en el plantel de primera. Salvo, siempre aclaramos, de la misma manera que decíamos que no había jugadores intransferibles, que las ofertas económicas que hayan sean irresistibles por parte del club. Se recibió una propuesta de un grupo económico por una cifra importante, creemos que es una cifra importante para el club. Se rechazó esa propuesta, creemos que para que nosotros podamos definir una salida o una transferencia de parte de los derechos económicos tiene que ser una propuesta muy importante y si esta pequeña diferencia entre importante y muy importante se produce, muy probablemente definamos una venta de una parte de los derechos económicos y que el jugador permanezca en el club durante un periodo en el cual podamos seguir disfrutándolo y se pueda seguir formando en el club. Jorge, ante los nombres propios de los futbolistas que se pretenden y son de público conocimiento, bueno, Ustari ahora y ya estaban Domínguez y Escoco, ¿cuál es la expectativa respecto al órgano fiduciario que debiera aprobar estas operaciones y principalmente la de Escoco, que no sea la préstamo, que tampoco puede llegar libre como los otros dos y que habría que adquirir un porcentaje del pase? Primero aclarar que nosotros no hicimos ninguna presentación ante el órgano fiduciario y la justicia para tener autorización para negociar con Escoco y no lo hicimos con ningún otro jugador de los que incorporamos hasta ahora. Nosotros siempre hacemos las presentaciones cuando estimamos que son viablemente posibles y que pueden ser aprobadas o que se consideran lógicas por parte de la justicia. Así que primero, descartar que haya habido una presentación y un rechazo por parte de la justicia. Segundo, que bueno, estamos realizando algún tipo de negociación, no queremos dar nombres concretos, ustedes están manejando algún tipo de nombre de jugadores, pero hasta que no haya condiciones concretas y factibles de la incorporación no vamos a avanzar con respecto a cuestiones con detalles. Bueno, lo de Ustari, bueno, se supo desde ayer, pero lo de Domínguez y Escoco ya lo había dicho el propio entrenador el día que fue presentado en conferencia. Sí, sí. Y nosotros también estamos haciendo negociaciones o charlas con respecto a los jugadores, pero bueno, cuando haya viabilidades con respecto a esos jugadores, se las vamos a comentar a ustedes. Jorge, ¿cuál es la expectativa respecto a Escoco? Porque viajan en estos días con su representante, hubo declaraciones públicas de ellos mismos hablando de, bueno, su interés de venir a Newell, el apoyo del propio Fabián Soldini para que eso suceda o la búsqueda de que eso suceda y la propuesta que ustedes seguramente le han formalizado a él. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto a esto? Y si creen que hay un plazo, digo, de respuesta de parte del Sunderland a esta negociación. Obviamente que la expectativa que tenemos es que Nacho esté formando parte del plantel para el próximo campeonato. Es una expectativa y un deseo, creo que, de todos nosotros. Lo que tiene que quedar muy claro es cuál es la situación ahora. Nacho todavía está de vacaciones y no se ha reincorporado a la pretemporada del Sunderland. Nosotros hemos realizado algún tipo de gestiones, de avances, de charlas, pero todavía el jugador no ha vuelto a Inglaterra. Él tiene que volver a Inglaterra a reincorporarse al equipo y a partir de ahí nosotros continuar con algunas charlas que tenemos pendientes. Entonces, seguro que queremos que Nacho vuelva y vamos a tratar de hacer, como dijimos en su momento, el esfuerzo y analizar las posibilidades para tener al jugador. Pero también creo que corresponde aclarar que no hay muchos clubes del fútbol argentino que estén hablando de traer o de comprar jugadores que están militando en clubes de Europa y en ligas importantes como la inglesa, la italiana. Entonces, la expectativa está, el deseo está, pero creo que todos tenemos que tener claro que es una situación difícil y que no sería una situación común y normal que un club de la Argentina compre a un jugador que está jugando en un club de Inglaterra. Entonces, miramos las situaciones en la real dimensión. Creo que si podemos lograr que Nacho vuelva al club, va a ser una situación totalmente extraordinaria y creo que muy bienvenida para el club. Frente ese panorama, digo, porque Gustavo Rayo también dijo que si bien los nombres propios eran muy interesantes y le iban a servir al equipo de todas maneras, también hay tiempos. ¿Se ponen, ustedes digo, estos tiempos? Digo, porque si no es Nacho seguramente habrá un plan B para esa situación. ¿Se ponen algún tiempo o tienen la espera de algún tiempo? Digo, está la Copa Argentina el 22 de julio, está el torneo del 3. Sí, a ver, no hay una fecha puntual ni precisa para decir hasta este momento esperamos o negociamos. Sí hay fechas lógicas y nosotros estamos teniendo permanentes reuniones con el cuerpo técnico evaluando cómo se van desarrollando los hechos por todos los jugadores que estamos tratando de incorporar o las eventuales salidas que puedan haber. Así que hay una charla permanente y creemos que Scoco merece tener un tiempo importante de espera, pero no hasta un día antes que empiece el campeonato. Jorge, para clasificar un poco el tema de Scoco, la única posibilidad de que salga es a través de una venta que ustedes compren el pase de Nacho y esto está ligado al dinero a utilizar a través de una transferencia de un jugador? Señor, nosotros necesitamos que Scoco se reincorpore al Club Inglés que creo que en estos días está viajando junto a su representante para aclarar su situación, para definir su situación y a partir de ahí nosotros estamos dispuestos a escuchar cuál es, digamos, el interés del Club Inglés para desprenderse de Scoco y no hay ningún problema en analizar si es un préstamo o si es una transferencia. Si es una transferencia, obviamente, que tendremos que ver de qué montos estamos hablando y cuáles son las posibilidades del Club. La otra cuestión tiene que estar ligado al tema de arqueros. Se va Guzmán, la posibilidad está de Ustari. Lucas Sollo ha dejado de manifiesto de qué pretende continuidad. ¿Le van a exigir que se quede a pelear un lugar o hay posibilidad de que sea negociado? A ver, yo creo que el tema de los arqueros en el Club ha tenido una evolución muy importante a lo largo de estos últimos años. Creo que tenemos arqueros que han surgido inferiores que de acuerdo a los informes que tenemos de gente inferiores y de cuerpo técnico son excelentes arqueros y que están en condiciones de atajar o en muy poco tiempo ser arqueros titulares en Newwell. Particularmente con Hoyos, nosotros realizamos dos préstamos porque creíamos que él necesitaba jugar y desarrollarse y tener continuidad en otros clubes. Creemos que en este momento está en condiciones de quedarse en el club, de pelear un puesto para ser titular y de tener su posibilidad de integrar cuanto antes el plantel profesional, el plantel de primera. Así que la verdad que vamos a tratar de que se quede y si hay alguna posibilidad mucho más importante la evaluaremos, pero en este momento la idea es que sea parte del plantel de primera división. Siguiendo con el tema de los nombres propios, el otro nombre que Gustavo Rayo tiró en la primera conferencia de prensa era el de Sebastián Domínguez. Hace un ratito nada más se supo que Vélez habría pagado ese dinero que se le debía a Sebastián Domínguez y en su momento también se había manifestado que la situación la tenía que resolver Sebastián Domínguez con Vélez. Ahora parece que la cuestión se dio vuelta y Newwells debería hacer algún tipo de esfuerzo por Sebastián Domínguez para rescindir económicamente y para que pueda llegar a Newwells. ¿Comenzó la negociación? ¿Cómo está la situación de Sebastián? El esfuerzo por Seba Domínguez, Newwell ya lo había hecho o lo había planteado en el momento de haber tenido charlas con él. También charlamos con dirigentes de Vélez de manera informal porque nosotros respetamos la situación de Seba Domínguez con Vélez, es un jugador con contrato vigente. Lo que estaba claro era que Sebastián tenía que resolver un problema con Vélez que tenía por una deuda económica que era el paso inicial para continuar cualquier tipo de posibilidad de incorporación. Si él la resolvió habrá que ver cuál es la situación actual de la Comisión Directiva de Vélez con respecto a la continuidad de Domínguez. Nosotros hemos transmitido cuál era la posición del club y el deseo de tenerlo, pero cuáles eran también las imposibilidades para tenerlo. O sea que estaba claro cuáles eran las posibilidades y las imposibilidades. Jorge, de Ponce hablaste de derechos económicos. Lo que uno entiende es que en el mejor de los casos llegando a un acuerdo, si se mejora la oferta del grupo inversor, Ponce se quedaría en Neubles un tiempo hasta que migre. O hablamos de una venta y Ponce se va de Neubles. No, en todo momento lo que se habló independientemente de la cuestión económica es continuar contando con el jugador por un tiempo. O sea que, digamos, que está asegurado que por lo menos un año más, independiente, si hay alguna negociación económica obviamente, pero el jugador va a continuar en Neubles un año más. Bueno, y al margen de eso, evidentemente se queda vendiendo una parte del pase o no vendiendo nada. ¿Descartás otra venta si se hace la de Guzmán o puede que si llega algo por Villalba, Casco, los futbolistas quizás que pertenecen al plantel y que están cotizados internacionalmente, alguien también pueda llegar a partir? La verdad que no estamos evaluando ninguna otra venta en este momento. Si consideramos las ofertas formales que hay por todos los jugadores de Neubles y en el caso de que sea económicamente beneficiosa para el club, también tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de que vamos a hacer un esfuerzo importante por Escoco, de algún lado tiene que salir la plata importante. Entonces, creo que corresponde evaluar todas las posibilidades de venta de jugadores, pero no hay ninguna otra oferta formal y avanzada, solamente esta oferta que hablamos de Guzmán. Jorge, estás hablando de la complejidad de la cuestión de Escoco y también del esfuerzo importante que van a hacer. ¿Se puede incluir a un juvenil? Una versión justamente que una de las cartas de Neubles era poder incluir el pase de un joven delantero. Es Isnaldo el nombre. Si lo pensaron en algún momento, poder ofrecerlo a Sunderland como parte de pago o algún tipo de convenio por el pase completo de Escoco. La verdad que no lo pensamos. Creo que eso formaría parte de una negociación en el momento que Sunderland confirme su voluntad de transferir al jugador y de empezar a sentarnos a negociar sobre la cuestión, digamos, de detalle de lo que va a ser la negociación. Yo creo que en principio, como antes, si la cuestión es, digamos, positiva para el club, no habría ningún problema, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de la vuelta de Escoco. Más allá de los nombres ya conocidos por los cuales están haciendo gestiones, Domínguez, Escoco, Ustari, ¿puede ser que Neubles esté en la búsqueda de un volante ofensivo cuyo nombre no ha trascendido todavía? No hay ningún otro tipo de negociación planteada, ni por ningún otro jugador. Jorge, bueno, la semana pasada, creo, en los últimos días, se hizo pública la venta de Garay, de Portugal a Rusia, fue un jugador formado acá durante las inferiores, jugó en primera, firmó contrato. Bueno, saber si ya tienen el porcentaje de mecanismo de solidaridad que Neubles podría cobrar en este caso, como corresponde, y cuándo podrían llegar a cobrar ese dinero, porque es una cifra, bueno, importante. Yo creo que se ha firmado la transferencia de Garay al Zenit de Rusia. El porcentaje que le corresponde a Neubles es un porcentaje que está establecido legalmente, o sea que no hay ningún tipo de duda. La forma de cobro de ese porcentaje es exactamente igual a la forma de pago del club comprador, o sea que no hay que negociar, no hay que hacer ningún tipo de trámite. Lo que sí hay una diferencia importante con respecto al monto de venta, que en lo que obviamente Neubles no interviene para nada, es una cuestión de negociación entre clubes, así que estamos a la expectativa de cuál va a ser el monto final de la venta del jugador. Bueno, al frente de esta gestión, en estos dos períodos, siempre tuvieron manager. ¿Cómo evalúan el trabajo de Soti y de Cejas y saber si Neubles va a volver a tener manager, o ya directamente descartan de plano esta posibilidad y manejan todos ustedes? Yo creo que, de acuerdo a las evaluaciones que nosotros estuvimos haciendo, fue positiva la actuación de Gustavo y de Sebastián en el puesto de manager, de director deportivo. Creemos que está bueno que tengamos un reemplazo de ellos y poder tener a alguien a cargo de ese puesto. Y yo creo que por los tiempos que estamos ahora en medio de un mercado de pases, antes de empezar un campeonato, no creo que haya una definición rápida sobre un reemplazante, pero que sí en el futuro va a haber una nueva persona a cargo de la dirección deportiva del club. Jorge, para cerrar, porque antes dijiste, bueno, lo de Guzmán, hasta que no esté todo firmado, uno no puede decir nada. Los nombres propios, por ejemplo, el tema de Gustavo, y tampoco preferís no decirlo, digo, pero ¿cuándo crees que esto está definido? O sea, ¿cuándo puede ser hoy, puede ser mañana? Digo, frente a toda la información que ha trascendido y, obviamente, a las negociaciones que están en marcha. Yo creo que estamos muy avanzados. No sé si hoy, mañana, pero estamos muy avanzados y en el mismo momento que haya una definición con respecto a la venta, en muy poco tiempo va a estar el tema de la incorporación. Así que cruzar documentación, preparar contratos lleva un tiempo, pero bueno, no te puedo decir los momentos, pero está muy avanzado. Jorge, una de las preguntas obligadas del hincha. Si existía la posibilidad de que parta Guzmán, ¿por qué no se quedó Gavarini? Si ahí empezó la opinión del entrenador. Yo no sabíamos que estaba en parta. Yo creo que es así. Yo creo que, bueno, obviamente no había ningún tipo de oferta, no había ninguna posibilidad pensada. Y esto es lo fundamental. A partir de ahí, bueno, había terminado el contrato de Gavarini, surgió la posibilidad a esta hora y, bueno, estamos buscando un reemplazo. Pero lo fundamental es esto, que no había ninguna, digamos, oferta concreta en el momento que terminó el contrato de Gavarini. Muchas gracias. Gracias.